Hola chicas y bienvenidas de vuelta al canal. Como saben, la navidad está a la vuelta de la esquina y hoy quise recrearles este look que me parece ideal para utilizar el 24 de diciembre. De una te pido que si no te has suscrito al canal, le des clic al botón de suscribirte para que te vuelvas parte de esta familia que crece día a día gracias a ti. Por ahora las dejo con el tutorial. El primer paso es utilizar un primer para nuestro párpado. Esto va a ayudar a que la sombra dure muchísimo más. Recuerda difuminarlo bien con una brochita y luego sellarlo con un polvo translúcido o con una sombra en color mate hueso. Como primer tono de transición vamos a colocar este marrón y con movimientos circulares y una blending brush lo vamos a aplicar en todo lo que sería la cuenca del párpado. Este color vino va a hacer que el look se vea mucho más dramático y con los mismos movimientos muy suavemente vamos a intensificar el color. La clave de un buen look es el difuminado así que tomen su tiempo para que esto se vea como todas unas profesionales. El mismo tono lo vamos a aplicar en el párpado inferior con una brochita bien delgada para así crear un delineado. Un poco de brillo en los párpados con este pigmento súper lindo y con la brochita húmeda y que sea plana vamos a aplicarlo suavemente arrastrando el producto. Este no lo vamos a hacer con movimientos circulares sino que más bien vamos a presionar el producto en nuestro párpado. Nuevamente con nuestra blending brush vamos a difuminar los dos tonos para que se mezclen entre ellos. Si te gustan las pestañas postizas este es el momento de aplicarlas al igual que un poco de máscara de pestañas en las superiores y también en las pestañas inferiores. En mi opinión un labial rojo nos va a ayudar para que este look se vea realmente navideño pero quise hacer algo distinto para cambiar un poquito los labios tradicionales en tono rojo y lo que hice fue que luego de aplicar el labial tomé la misma brochita con la que apliqué la sombra en el párpado inferior y con el mismo tono lo coloqué en los bordes de los labios para dar un efecto de hombre. Y para finalizar coloqué un lip gloss en todo mi labio para que así se mezclaran los dos tonos y esto va a hacer que se difuminen entre sí y no se vea dónde comienza y dónde termina aún. Y bueno chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy espero que les haya gustado este look para utilizar en las navidades si aún no me sigues en mis redes sociales pues te las dejo aquí en pantalla para que puedas ver una fotito más detallada de este look también si llegas a recrear este o cualquiera de los looks que les enseño en el canal pues recuerda que puedes utilizar el hashtag Vicky Álvarez en Makeup y así yo voy a poder verlo y regalarte también tu manito arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame abajo en la cajita de comentarios si crees que vas a utilizar este look el 24 de diciembre. Por hoy me despido, mandándoles un beso gigantesco y deseándoles feliz talidad. Bye!